...de San Sebastián para empezar a subir esas durísimas cuestas hasta el Portichuelo. La cruz que porta este nazareno es de plata blanca repujada del siglo XVIII. La imagen de su nazareno tiene en su juá de ropaje dos túnicas bordadas en oro. La más antigua es del año 1820, se cree que es obra de Antonio Paloma. La otra túnica fue realizada en 1878 y presenta la particularidad de alargarse en su cara posterior a manera de cola. Están girando ahora la cruz de Jerusalén. Y después de ese giro que lo ha hecho a la altura del casino, pues sigue hacia adelante. ¡Gracias! 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 Y la Virgen del Socorro ya avanzando también, subiendo por la calle Estepa. Acercándose también al punto donde estamos situados. La imagen de la Virgen del Socorro, tal como la conocemos, es el resultado de varias intervenciones realizadas a lo largo de los últimos cuatro siglos. En origen fue una hierética dolorosa de vestir de rostro frontalizado y lloroso, con las manos entrelazadas, que un desconocido artista realizó en madera de ciprés. Sabemos que en 1620, fecha de la fundación de la cofradía, la imagen del Socorro estaba ya en poder de los frailes terceros, quienes la cedieron a aquella por los cultos internos y de procesión, si bien se reservaron la propiedad de la misma. ¡Gracias! 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 En el siglo XVIII, a través de antiguos grabados del siglo XVIII, sabemos cuál fue su primitiva disposición. Sobre sencillas parigualas descansaba la importante peana barroca de madera dorada, para la imagen de la Virgen, que se cubrió con un doce bordado sostenido por ocho varales, cuatro en cada lateral. En los años posteriores a la invasión francesa se lleva a cabo una sustancial renovación del paso y afuado profesional de la imagen. En el siglo XVIII, se convierte en la ciudad de la Virgen, se encuentra en el siglo XIX, a través de la que llamaba a los libros de la casa. ¡Gracias! 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 Y ahí tenemos al director espiritual de la cofradía, don Ramón Tejero. Y ahí un perfecto primer plano de la Virgen del Socorro. Pues como les venía diciendo, los cambios que había sufrido esta imagen, en los años posteriores a la invasión francesa, se llevó a cabo una sustancial renovación del paso y afuera profesional de la imagen. Concretamente esto fue en 1819, que se terminó el nuevo manto, el que hoy se conoce como Antigua, que bordó Antonia Palomo, hija del retabilista antegrano Antonio Palomo. Dentro del conjunto del paso hay un elemento importantísimo que se conserva desde comienzos del siglo XVIII. Se trata de la magnífica peana de madera dorada, de forma piramidal y salpicada de aplicaciones de plata cincelada. Esta pieza es la misma que aparece en todos los grabados y reproducciones pictóricas antiguas, si bien el dorado le fue renovado entre los años 1846 y 1851, con lo obtenido de una colecta callejera realizada al efecto. De los ocho ángeles que decoran la peana, dos son originales del siglo XVIII y el resto de la cintura siguiente. La actual policromía de todos ellos es una renovación realizada en Sevilla por Francisco Guiza, el año 1980. Y los gritos de Viva la Socorrilla, que resuenan a las 12 y 10 de la noche en la puerta del Ayuntamiento de Antequera. Si la Virgen de la Paz tenía en el centro de la gloria una paloma, la Virgen del Socorro tiene un ángel, un ángelito de plata. Son 76 los hermanacos que llevan a la Virgen del Socorro. La camarera de este paso es doña Pilar Moreno de Rojas Serrayer y el hermano mayor es Francisco Marín Raya. Mucha gente también detrás de esta Virgen, alumbrando como podemos ver. En 1956 se hace la moderna ampliación del paso de palio, añadiendo hasta un total de ocho varales a cada lado. Muchísima gente, como ven, acompañando a la Virgen del Socorro, también una Virgen que cuenta con una gran devoción aquí en Antequera. Ahora tenemos en imagen el valiosísimo manto de la Virgen. Él decoló a su obra de Luis Reyes y cobró por este trabajo la cantidad de 3.000 escudos. Y con esta imagen de la Virgen del Socorro vamos a hacer un pequeño corte para publicidad y continuamos con ustedes aquí en directo para ofrecerle el paso también de la tercera cofradía que queda hoy por desfilar aquí en este Viernes Santo de Antequera. Y todavía en sus imágenes, ya alejándose la Virgen del Socorro, nosotros estamos quitando cámaras para salir a toda velocidad hacia la plaza de San Sebastián para poder ofrecerles imágenes a ustedes luego a continuación de la película que tendrán ocasión de ver después del paso de la cofradía de la soledad, estaré en disposición de poder ofrecerles imágenes imágenes de estas vegas famosas de aquí de Antequera. Todavía en sus pantallas, imágenes en directo, ahora tienen un pequeño corte, vean ya imágenes de la calle Infante. Como le decimos, vamos a hacer ahora una pequeña pausa mientras nuestras cámaras desmontan para poder salir corriendo por allí. ¡Gracias! 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 Y bien, mientras esperamos que se aproxime la tercera y última cofradía que vamos a poder ver pasar por aquí, por delante de la puerta del ayuntamiento, la cofradía del Santo Entierro y de la soledad y de la soledad y la quinta angustia, tenemos también que queremos aprovechar ya también la ocasión para anunciarles que hoy la directiva de la cofradía ha querido que los focos que tenemos instalados aquí en la puerta del ayuntamiento permanezcan encendidos para que todos ustedes puedan apreciar las enormes riquezas y la maravilla de estos tres pasos. Ya saben que, como es costumbre, en el desfile proseccional todas las luces de la ciudad se van apagando a su paso y solamente se van a quedar encendidos estos tres focos que tenemos en la puerta del ayuntamiento por este detalle que han tenido la directiva de la cofradía para que todos ustedes puedan apreciar, como digo, la enorme belleza de estos tres pasos. Mientras tanto, mientras este desfile ya se aproxima hacia San Luis, vamos a dejarles a ustedes con unas imágenes que hemos grabado esta mañana que corresponden al vía crucis que se ha celebrado esta mañana entre las iglesias de San Juan de Dios y la iglesia de Belén. ¡Gracias! 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 en la capilla de su propiedad del convento de Carmelitas del Calzos de Nuestra Señora del Carmen. Comenzó la cofradía penitencial con un límite de 72 hermanos que representaban a los 72 discípulos de Jesús. El 17 de febrero de 1560, la Santa Sede concede indulgencias penarias a la capilla, y la misma que posee la Basílica de San Juan de Letán en Roma. En el año 1924 dejó de procesionarse esta cofradía, tardando 64 años, hasta 1988, que fue cuando volvió a desfilar en la Semana Santa de aquí de Antequera. Esta cofradía de la Soledad estaba compuesta por hermanos de luz y de sangre, con predominio de estos últimos, según nos lo asegura el padre Cabrera en su historia de la ciudad. Como ha dicho hace un momento mi compañera Juana, esta cofradía procesionó hasta el año 1924, y ya en nuestros días se reanudó en 1988, tras 64 años de no efectuar la estación de penitencia. Esta cofradía no lleva música. Van acompañados de unos tambores del grupo parroquial del Carmen. ¡Gracias! 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 Entre las novedades de esta cofradía, este año se ha seguido restaurando y conservando el patrimonio de esta cofradía y además se está ultimando el paso de la Quinta Angustia, estrenando unos paroles de madera tallada. ¡Gracias! 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 La salida profesional de esta cofradía fue en principio el Roversanto, cambiándose posteriormente al viento al reformarse la Constitución, del año 1568. En esta misma época existía la costumbre de realizar la estación de penitencia en la Real Colegiata de Santa María la Mayor. Y este grupo de tambores que a las 1 y cuarto de la madrugada llega ya prácticamente a la altura del Ayuntamiento de Antequera. La Real Colegiata de Santa María la Mayor La Real Colegiata de Santa María la Mayor Aquí tenemos en pantalla a la concejala de Asuntos Sociales María García. La Real Colegiata de Santa María la Mayor La Real Colegiata de Santa María la Mayor haciéndose gestiones para ver cómo van las colas de las dos cofradías anteriores y ahora justo en la puerta del Ayuntamiento con ese silencio que pueden apreciar están ahí los penitentes que preceden a este paso de la quinta angustia. Recordamos que también este es el único punto de todo el desfile proseccional en que tiene luz esta cofradía y es una diferencia de los directivos de la cofradía con todos ustedes para que puedan apreciar con mejor detalle los tesoros que encierran estos pasos excepcionales. La Real Colegiata de Santa María la Mayor 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 pero realmente interesante desde el doble punto de vista histórico y artístico. Como escultura se trata de una obra de origen desconocido y de datación cronológica poco precisa, posiblemente el primer tercio del siglo XVI, que fue muy rehecha por Miguel Márquez García en la intervención del año 1817. Este culto antequerano que vivió entre los años 1767 y 1826 debió ser sin ninguna duda quien operó la importante metamorfosis llevada a cabo en aquella fecha. Márquez sustituyó la cabeza de la Virgen e introdujo modificaciones en la forma del manto y de la toca, aparte de proceder a repolicromar toda la imagen. Gracias por ver el video. También particular han visto la manera particular a que se tienen de profesionar esta cofradía en la que los hermanacos van apoyando cada uno la mano izquierda, en el hombro del compañero que tiene delante. Es impresionante el silencio que hay. Roto solamente por el redoblar de esos zambores. Y ahora cuando se nos acerca la urna, escuchamos que se está rezando en el santo rosario. y ahora cuando se está rezando en el santo rosario, se está rezando en el santo rosario. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Anteriormente, en 1598, fue ya restaurado por el artífice Agustín Ruiz. Es obra del siglo XVI y por sus características formales está muy en la línea del yacente de Archidona, obra documentada de Diego de Vega, al que también podría pertenecer el de Antequera o algún artista de su círculo. La urna de este trono es una magnífica pieza que tardó bastante en realizarse tal como la conocemos hoy día. 170 años y en su hechura trabajaron cinco artistas. Como pueden ver también, bastantes personas acompañando este paso del santo entierro. Un paso cuya camarera es doña Teresa Ruiz de la Gran Muñoz Rojas y el hermano mayor es don Eduardo Villalón Artacho. Observen también la forma tan peculiar, como hemos dicho, son únicas en Antequera, esta forma de proseccionar, también diferente a la de la quinta angustia. Aquí ya los hermanacos no se apoyan en el hombro de su compañero anterior, pero sigan haciendo suavemente la urna del santo entierro. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y entre el redoblar sobrio del tambor y el rezo del santo entierro en este impresionante silencio en el que se encuentra ahora mismo a las 1.25 de la noche en la calle Infante, el santo entierro sigue avanzando lentamente por la calle Estepa. Es uno de los momentos más impresionantes, sin duda, de esta noche del Viernes Santo y de toda la Semana Santa de Antequera. Ahí en ese plano ven ya al fondo a la quinta angustia volviéndose a perder en la oscuridad de la calle Infante. Y ya apareciendo también al fondo de sus imágenes la Virgen de la Soledad. Virgen de la Soledad, titular de esta cofradía. Es una bella dolorosa que aglutina a todos los cánones imaginaros de este tipo de talla de candelero antequerano. Esta obra no está documentada, aunque se podría datar en el siglo XVIII. Su cabeza se cubre con una magnífica corona profesional realizada por el platero Joaquín de Lara. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver. ¡Gracias! Esta imagen representa a la Virgen María sumida en la soledad ante la muerte de su hijo. Es una imagen de vestir con las manos juntas en las que sujeta tres clavos, los tres clavos de la cruz y la corona de espinas de Cristo. En cuanto al trono que utiliza en su salida procesional, cabe destacar la magnífica peana piramidal de estilo rococó, que prácticamente cubre la totalidad de la canastilla. Esta obra fue realizada por Miguel de Carvajal, hijo del famoso escultor Andrés de Carvajal, en 1787. En 1924, Pedro Morganti, de Málaga, dora la peana, base de los varales, media caña y esquina de palio, así como la moldura del tarimón. También policroma la serie de angelitos que decora el conjunto, los cuales habían sido restaurados anteriormente en 1923 por el artista sevillano Antonio Infante Reina. En cuanto al palio de color negro, fue realizado en 1846. Gracias. 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 El negro fue concesionado y bordado en 1842 por doña Josefa Medina, la cual cobró por su trabajo la suma de 14.503 reales de bellón y siete maravillos. Los tubos y nudos de los varales se deben al opeble cordobés Felipe Castillo Sánchez, quien lo elaboró en 1924 por encargo de don Pedro García Verdol. Ahí tienen un detalle de este precioso manto que además me parece que es algo único también en la Semana Santa de Antequera. Es el único manto típicamente antequerano. El único con ese pliegue característico, ¿verdad? Es el pliegue que llevan nuestros mantos. Ya ven al fondo en ese plano también, perdiéndose en la oscuridad de la calle Infante, al santo entierro y siguiéndole a la Virgen de la Soledad. Y tenemos que volver a agradecer esta deferencia que han tenido con Tene Antequera y con todos ustedes, pues la directiva de la cofradía, pues permitiendo que dejar encendidos en este punto de la calle Infante, dejar encendidos los focos para que ustedes puedan apreciar con más claridad, pues estas tres maravillas de la Semana Santa Antequera, que son las que cierran este Viernes Santo. Y ya, pues, despidiendo a la Virgen de la Soledad, pues vamos también a la Virgen de la Soledad, a despedir la conexión en directo a las dos menos veinte de la madrugada, vamos a pedir, a despedir la conexión en directo. Les recordamos que ahora, después de unos minutos de publicidad, pues podrán ustedes ver una buena película para terminar este Viernes Santo, una película titulada El Cabo del Miedo, y a continuación de esta película, pues podrán ustedes tener imágenes de las vegas y los encierros de las cofradías de esta noche. El Cabo del Miedo 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Espacio! ¡Espacio! ¡Espacio, hombre! ¡Espacio! 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 Y bajándolo de adelante, y bajándolo de adelante, ahí ahí, ¿sabes cómo lo llevas?, muy fácil, bajándolo atrás, y bajándolo de ahí al hombro, ahí mantiene ahí, y se metiéndolo de atrás, ahí, al hombro atrás, vamos hacia adelante un poquito, vale ahí, vamos al suelo muy despacio, al suelo. Quítamos a nueve ya rápido. Ustedes no quitan las que no hace falta, ahora las quitaréis, las que estorban. Vamos a ver, vamos a tirar un poquito hacia acá, vale ahí, ahora los delante, vamos a levantar. ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Por qué no? Espera, espera. ¿Está bien? ¿Rollía a 10,4? Vamos a ver. Voy despacio. Hacia dentro. Levantándolos un poquito. Despacio. Despacio. Ahora los delante vamos a levantar un poquito, pero todas las veis, y un poquito. Vale, vale. Venga, vamos. Ahí. Las manos ahí, ¿eh? Los delante seguimos levantando un poquito. Muy poco. Vale, bien. Venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga. Venga, halo. Venga. Gracias. Gracias. y ahora muy despacio al suelo, al suelo, despacio, despacio, en el suelo vamos a tirar un poco, atento, un poco para acá la cabeza, quieto, la cabeza un poquito nada más, vale, un momento, un momento despacio, despacio, despacio despacio, 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 quieto, quieto despacio, 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 desp ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, despacio! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Vamos allá! ¡Cuidado! ¡Ahí, un poco más! ¡En la puerta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por dentro! ¡Cuidado! ¡Ya, ya, ya! ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo está bien? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!